¡Ey! Vamos a hacer música y todos podáis tocar con nosotros. ¿Vienes también? Dime si te gusta bailar juntos, dime si te gusta musicar. Te apetece hacer tus melodías, toca con nosotros, te va a gustar. No tenemos ningún instrumento, una guitarra de aire sale bien. Los instrumentos que aquí imitamos, suenan fabulosamente bien y hacemos. Hacen las trompetas y la guitarra así. Es la batería, el piano está aquí. Dime si te gusta cantar juntos, canta con nosotros sin final. En un ratito vamos todos juntos, toca con nosotros, te va a gustar. ¡Se oye! Hacen las trompetas y la guitarra así. Es la batería, el piano está aquí. Acércate y tocamos la trompeta, esta es la trompeta, esta es la trompeta. Acércate y tocamos la trompeta, únete a nuestra orquesta y ahí está el bajista. Dime si te gusta tocar juntos, toca con nosotros sin final. Y cogemos nuestros instrumentos, toca con nosotros, te va a gustar. ¡Se oye! Hacen las trompetas y la guitarra así. Hacen las trompetas y la guitarra así. Es la batería, el piano está aquí. Acércate y tocamos la guitarra, esta es la guitarra, esta es la guitarra. Acércate y tocamos la guitarra, únete a nuestra orquesta. Y ahí está de nuevo el bajista. ¿Y hacemos? Hacen las trompetas y la guitarra así. Es la batería y el piano está aquí. Y acércate y tocamos batería, esta es la batería, esta es la batería. Y acércate y tocamos batería, únete a nuestra orquesta. Acércate y tocamos el piano, este es el piano, este es el piano. Y acércate y tocamos el piano, únete a nuestra orquesta. ¡Todos juntos! Acércate y tocamos con la orquesta, esta es la orquesta, esta es la orquesta Acércate y tocamos con la orquesta, únete a nuestra orquesta